Lamentablemente, Chile va a estar cayendo una recesión, yo creo que a partir de septiembre, noviembre de este año, que va a ser muy prolongada. Creo que está equivocado el presidente Boric y el ministro Marcel a introducir una reforma tributaria en un pésimo momento. Todo el mundo se va a ir a negro. Nadie va a pagar en efectivo, ¿de acuerdo? Perdón, con cheques o depósitos en las cuentas. No, te van a pagar en negro. Por lo tanto, si llega a pasar la reforma tributaria, que le hace muy mal a Chile, muy mal a Chile, la recaudación no va a ser ni un cuarto de lo que tiene el presupuestado, ni un cuarto. ¿Qué solución propongo para Chile? No es criticar, no más. Que baje el gasto fiscal en tonteras, que le baje el sueldo a todos. Desde el presidente pago con que nadie gane más de 5 millones brutos. Si no hace el ajuste fiscal de verdad, reduciendo esa plata, instalándolo a mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, Chile va a caer en una tremenda depresión económica.